De algunas familias que están apostadas, es un sector minoritario el que realmente lucha por su propio interés y no por el crecimiento y el bien de las otras familias que están ahí. ¿Se están llevando a cabo algunos desarrollos inmobiliarios? ¿Se están loteando las zonas ya? En el mes de febrero, si más no me equivoco, se ha llamado a licitación en la venta de 10 lotes y bueno, no se ha presentado gente para la compra. ¿Por qué? Porque el tema del papeleo es bastante... hay personas que no querían hacerlo, digamos. No porque estén en contra, sino que por ahí es medio engorroso el tema. Así que se está trabajando, pero con obras en la zona de los diques. Ustedes si pudieron visitar las zonas, vieron que se hicieron, se están haciendo baños, miradores. O sea, se está trabajando con eso. Es más, en el dique de los Alisos actualmente se está realizando una obra bastante importante para que los que visitan estén más cómodos. Diputada, ¿cuál es la modificación del artículo 17 que se introdujo el día de hoy? Se elimina el fideicomiso, ya que genera muchos gastos para... o sea, de los que van... de las personas que puedan hacer... bueno, los que tienen concesión, los que tienen... o sea, alquiler... Esa plata, se lleva mucha plata, o sea, lo que gasta el Estado se va... o sea, no... Bueno, perdón, es que estoy un poco nerviosa. Lo que pasa es que, bueno, la plata esa que ingresa no se puede ser bien utilizada para lo que realmente importa, digamos, en este caso, infraestructura. ¿No se eliminan los controles con esta modificación? ¿Cómo que no se eliminan? ¿Los controles de la administración? Hay controles, o sea, nosotros tenemos un ente controlador que es el Tribunal de Cuentas. Así que no... control, tenés todo el tiempo, porque... Bueno, se elimina esta figura del fideicomiso. Exactamente. Ahora, ¿qué va a hacer el administración? El Estado Provincial. El Estado Provincial. Claro, con el controlador que es el Tribunal de Cuentas. ¿El Estado Provincial en la persona de...? Ejecutivo. Sí, pero ¿va a designar a alguien ahí...? El Poder Ejecutivo es el que va a realizar, va a recaudar y va a destinar las platas, la plata para las infraestructuras en la zona y en cualquier parte de la provincia. ¿Y también el Estado Provincial va a ser el encargado de la venta de estos terrenos? Está a cargo de la Agencia de Desarrollo Sostenible de los diques. Claro, y usted dice, la idea es ahorrar costos. ¿En qué sentido se van a ahorrar costos? Porque tenemos un 10% más IVA de gastos en entrada y salida de plata. Tenemos ingresos en la venta, de lotes, en los temas de alquileres, de concesiones. O sea, tenemos más egresos que ingresos. O sea, me refiero de que la plata, por ejemplo, que ingresa no va a poder ser bien utilizada. ¿Ya se vendieron los lotes? Están trabajando en eso. ¿Hay algunas personas interesadas, empresas...? Hay muchas personas interesadas por la compra de lotes. Pero decía que muchos no quieren hacer el papeleo. ¿Qué significa? O sea, me refiero de que el tema es muy engorroso, digamos. Llamado a licitación pública, tienen que presentar oferentes. La verdad que en ese tema no estoy muy involucrada, pero por lo que... en este tema este de cómo fue la venta de lotes. Pero, bueno, estamos... las personas pidieron que, por favor, se hagan de otra manera. Ahora, ¿cómo se puede proceder a la venta de lotes si hay un litigio judicial que todavía no está definido? ¿Qué tipo de litigio? Los residentes en los perilagos recurrieron a la justicia asegurando que son los naturales dueños que vienen de generación en generación y también hacían referencia a la contaminación ambiental que esto va a generar. Yo no veo que haya... que esto, el emprendimiento, el desarrollo que se encuentre en la zona pueda crear alguna contaminación, digamos. Pero la justicia todavía no se expidió. Bueno, esperemos que se pida la justicia. Pero ya están vendiendo. Esperemos entonces, como vos decís, que se pida la justicia. Pero ya están vendiendo. O sea, ¿cómo se entiende entonces que se proceda a vender los terrenos si todavía no hay una definición? Se hizo una audiencia pública, se trabajó en un impacto ambiental. Eso habilita para que se pueda seguir trabajando. Pero la justicia aquí es un área protegida. No es un área protegida. La 6049, si la leen, no es un área protegida. Pero la justicia está interviniendo. Bueno, esperemos que también en la justicia, como ustedes dicen, entonces nosotros vamos a seguir avanzando. Pero a usted se no le importa lo que diga la justicia. No, no es eso, sino que vos me venís a hacer... Usted dice que van a seguir avanzando independientemente de que la justicia... Estamos trabajando para el desarrollo turístico de la zona. Lo que ellos trabajan, lo que ellos militan, son cosas a favor de ellos, digamos. Es un grupo minoritario que está en contra del desarrollo de la zona. En contra de las familias que realmente tienen ganas de progresar. Pero la Unión Cívica Radical siempre se jactó de ser muy respetuosa de los fallos de la justicia. No entendemos cómo ahora usted asegura que van a seguir avanzando independientemente de que no haya definición en la justicia. Y bueno, no sé, esperemos a ver qué dice. ¡Suscríbete al canal!